México anualmente genera ganancias que ascienden a los 9 mil millones de dólares por la comercialización y consumo de productos cosmetológicos y a nivel mundial se alcanzan los 465 billones de dólares, lo que demuestra la importancia que tienen ese tipo de productos en el mercado de consumo. Por esa razón es importante que se impulse la investigación científica que fortalezca la producción cosmetológica en México, ya que la mayoría de los productos que se consumen en el país proceden del extranjero, aseguró Eva Ramos Sánchez, presidenta de la Sociedad de Químicos Cosmetológicos. Bueno, nosotros somos un mercado mundial de 465 billones de dólares, ese es el mercado que existe en la cosmética y en México somos un mercado de 9 mil millones de dólares, somos un mercado importante. Básicamente México hace algo de investigación, pero prácticamente todo el ingrediente nuevo, ingrediente cosmético, generalmente viene de otros países. Uno de los retos que tenemos aquí, poder ser más innovadores en ese aspecto. En el marco del XXVII Congreso Nacional de la Sociedad de Químicos Cosmetológicos de México, se analizan los avances y nuevas tendencias de producción cosmetológica, donde destaca la biotecnología que promueve el consumo de productos sustentables. Lo que traemos es toda la parte biotecnológica, eso es lo que está viniendo en el futuro y comparada a la innovación en industria cosmética, alimenticia y farmacéutica, la percepción y la tendencia dice que las empresas que más innovan son las empresas cosméticas. Hay mucha ciencia atrás, hay muchas empresas que están invirtiendo, institutos, universidades, porque la ciencia de los cosméticos es lo que da el avance en las industrias. Las conferencias magistrales son expuestas por especialistas en el área de la química cosmetológica, procedentes de países como Francia, Alemania, Estados Unidos y México, quienes abordan temas como el panorama de la cannabis para aplicaciones cosméticas, las nuevas propuestas en la preparación de emulsiones de silicona y su aplicación en el cuidado del cabello, así como el diseño de productos cosméticos, desde su etapa crítica hasta los factores de éxito. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Con imágenes y edición de Conrado Núñez.